Les comentábamos, amigo, Gino Costa de Peronos por el Cambio se encuentra con nosotros. Congresista, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Gino, usted había, me parece, reclamado también un cambio en la banca de la Comisión Lava Jato, pues dada la cercanía, la relación de Víctor Álvarez con las autoridades chalacas. Evidentemente, él ha sido parte de esa estructura política. ¿Cómo evalúa entonces su renuncia y lo que al parecer va a ser su relevo por Rosa Bartra? Me parece saludable, la renuncia me parece saludable, ayuda a la Comisión, evita que se ponga en cuestión la credibilidad de su trabajo. Y el nombramiento de, digamos, Rosa María Bartra como su sustituta me parece positivo. No tiene ningún cuestionamiento de ella y creo que sus credenciales son adecuadas. Viene de la vicepresidencia del Congreso. No, me parece bien. ¿Cómo ha venido avanzando esta comisión? ¿Cómo observa usted la utilidad de la misma? ¿Por dónde van a venir los aportes? Porque, claro, lo que ocurre acá es que aquí, si se ve lo que podría ser el rebote político o el eco político del caso Odebre, que es pues indudable, se van abriendo frentes por todas partes. O sea, ya lo del Callao es un cuarto o quinto capítulo. Pero, ¿cómo ve realmente usted la utilidad de esta comisión hacia un punto? Mira, la comisión sobre todo permite llevar al debate público los grandes temas asociados con la investigación. Pero yo tengo muy claro que quien conduce la investigación y a muchos pasos de distancia de la comisión del Congreso es la Fiscalía de la Nación. Y así debería ser. Y entonces, la comisión lo que tiene que hacer es asegurarse de que la Fiscalía y el Poder Judicial tenga todos los recursos para investigar adecuadamente, acompañar esa investigación para que haga bien su trabajo o no se vaya a dormir, ¿no es cierto? Y ver si puede contribuir, ¿no es cierto?, a agregar nueva información. Pero yo creo que, como te digo, más que eso, lo más importante de la comisión es que haga público, ¿no es cierto?, los asuntos que tienen que ver con la investigación y darle a la opinión pública los elementos para acompañar este proceso. Y hemos estado haciendo eso con un poco de desorden, para mi gusto. Pero bueno, esa es la función. Ahora, yo creo que, digamos, un desafío a futuro es una mejor relación con el Ministerio Público, ¿no? Porque estos primeros tres meses... Ha sido pésima. ...no ha sido buena. Y los más perjudicados somos nosotros. Y creo que también, de alguna manera, el Ministerio Público, porque podemos complementar nuestro trabajo perfectamente, no lo hemos venido haciendo. ¿Y qué pasa? Que las principales fuentes de información sobre estos casos vienen de Brasil con las relaciones premiadas y vienen de... De los colaboradores eficazos. Digamos, vienen de Suiza, donde está la caja negra. Digamos, hay una base de datos con los nombres de todos los coimeados. Entonces, ambas fuentes de información, que son fundamentales para los fiscales peruanos, vienen con compromiso de confidencialidad. Entonces, nos lleva una ventaja inmensa el Ministerio Público. Y si nosotros no establecemos una relación más constructiva con el Ministerio Público, vamos a ver afectado nuestro acceso a esta información. Y es cierto lo que usted dice, Gino, sobre cómo se ve afectado también el Ministerio Público. Porque el Ministerio Público construyó una estrategia que tenía a Odebrecht como una suerte de colaboradora. Eso se ha ido desmenuzando en los últimos meses porque lo que se ve es que el Ejecutivo mismo, el Congreso desde la tribuna política, ha criticado mucho esa estrategia. La empresa prácticamente, bueno, está quebrada, ¿no? Ha habido toda una discusión en la cual se ha visto de repente que el Ministerio Público ha ido de un lado y el Ejecutivo en la práctica, con lo que es prácticamente ya la salida de la empresa, ha ido por otro. Hay quienes dicen que esto de repente no debió ser así. Joel Seguro, el ex procurador anticorrupción, conversábamos con él ayer. Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial, tiene también una opinión distinta. Entonces, probablemente ahí sí hubiera servido que el Ministerio Público pueda, de alguna manera, coordinar mejor su estrategia. No necesariamente revelar los puntos que quiere mantener el secreto, pero sí compartirla y coordinarla con los poderes del Estado, ¿no? Para ir en una misma dirección. Yo no estoy seguro de que esa coordinación no exista entre el Ministerio Público y el Ejecutivo, o por lo menos, si no existe coordinación, cuando menos concordancia de estrategia. Yo creo que sí, porque el Ministerio Público lo que ha buscado es la colaboración de la empresa. Y para que esa colaboración sea frutífera, la empresa tiene que seguir operando. Y eso es lo que ha intentado hacer el Poder Ejecutivo con el decreto de urgencia 003. O sea, dar todas las condiciones para que la empresa siga operando. No te vuelvo a contratar como Estado, eso sí le dicen. Y mientras, claro, mientras operas, tiene ciertas descripciones. No puedes repatriar plata afuera. Tenemos que guardar parte de tus ganancias para que tú me pagues la deuda. Me parece razonable. Si hay que hacerle ajustes a ese esquema, habrá que hacérselo. Pero la idea me parece buena. O sea, acá no se trata de acabar con la empresa. De lo que se trata es que la empresa colabore en las investigaciones, establecer las responsabilidades penales y que la empresa se vaya lo antes posible. Mientras no se va, no queremos que se interrumpa la cadena de pago, no queremos que los trabajadores se vean perjudicados. Claro, esa estrategia tiene en este momento algunos problemas y eso requiere de ajustes. Es una estrategia... Y en eso estamos. Pero ojo que no había ninguna experiencia previa para saber cómo había que, digamos, moverse en este terreno tan novedoso. Y este modelo de estrategia con este tipo de decreto de urgencia tampoco tiene muchos referentes internacionales. Pero bueno, hemos hablado con la ministra Pérez Tello y ella defiende la pertinencia y esperemos pues que la economía no se vea afectada y que la cosa avance bien. Yo quería cambiar de tema aprovechando su presencia porque lo comentábamos fuera de cámaras. El gobierno sube, según una encuesta de átomo, el presidente, sube 10 puntos de popularidad de un mes a otro. Es evidente que se recompensa lo que la población considera ha sido una buena reacción frente a la emergencia. Independientemente de cuánto se pueda hacer y qué sé yo, la población ha visto a un gobierno activo. Ahora, como dice Carlos Bruce, el desafío viene por delante con el tema de la gerencia y cómo se va a administrar. Pero el hecho es que la reacción son 10 puntos de inmediato. Eso no estaba ocurriendo antes. Justo antes de la época dura de los huaicos, Martín Vizcarra estaba a punto de ser interpelado. Se hablaba siempre de esta espada de Damocles con respecto a que si la interpelación puede significar censura, no debería ser así, pero con un congreso de amplia mayoría fujimorista es evidente. Y con la censura de Jaime Saavedra es evidente que la pregunta es válida. Y esto es desgaste. Y el debate entre el Ejecutivo y el Legislativo desgastaba al gobierno permanentemente. Era una suerte de jaque. ¿Cómo van a ser desde el gobierno para no volver a la situación anterior? Hoy mismo o ayer ya hubo tres ministros en el Congreso, es parte de esta gimnasia parlamentaria, pero es muy fácil caer otra vez en esa dinámica. ¿Cómo van a ser? Yo creo que el secreto, Enrique, es mantener la iniciativa política fundamentalmente. Y yo creo que la reconstrucción, como lo ha dicho el ministro Nieto, nos da una agenda, ¿no es cierto?, de país, no de gobierno, alrededor de la cual se puede mantener el espíritu de unidad que ha primado en la reacción frente a la emergencia. Y ojalá que podamos, digamos, mantener esa iniciativa y conducir bien el proceso de rehabilitación y reconstrucción. Y en eso estamos. Ya el Premier Saavedra está preparando, ¿no es cierto?, la próxima fase que es la reconstrucción, porque este es un encargo que él ha recibido. Yo creo que mientras mantengamos la iniciativa, las cosas van a ir por buen camino. ¿Y qué pasa con las discrepancias que están ahí, las discrepancias parlamentarias? El 13-23, acabamos de hablar con la ministra Ana María Romero, se recomienda de parte de la Comisión de Constitución la derogatoria de puntos claves que tiene que ver con lo que sería la tipificación de delitos, de crímenes de odio, ¿no?, contra poblaciones vulnerables. El ministro Basombrío también ha hablado que le están cerruchando el piso por el lado del régimen disciplinario de la policía, que es un tema que usted conoce bien también. ¿Cómo se van a desarrollar esas discusiones, cree usted? Mira, en el caso del régimen disciplinario, es muy grave dejar, digamos, a la policía sin régimen disciplinario. Sin un nuevo régimen disciplinario, además, que ha costado esfuerzo, poner en práctica, porque esto se aprobó en enero, en enero en tres meses se ha trabajado muy rápidamente para establecerlo. Ahora hay la decisión de Fuerza Popular de derogar esa norma. El compromiso, sin embargo, es que en la misma sesión del Congreso en que se derogue esa norma, se presentará un proyecto de ley que ya tenemos listo, ¿no es cierto?, con el régimen disciplinario tal cual, con el agregado de que en lugar de tener una instancia, tendrá dos instancias. Es el cuestionamiento que hacía. Es el de la doble instancia. Era la instancia única, que según ellos es inconstitucional. En realidad no lo es, pero hemos perdido esa pelea. Y el acuerdo, entonces, es asegurarnos de que tenemos la norma aprobada en enero, con doble instancia, el día mismo en que se deroga esa norma. Ojalá que se cumpla con ese compromiso y estamos trabajando para ello. Ya tenemos el proyecto de ley listo. Puede ser una doble instancia que no pierda el dinamismo para finalmente sancionar. Usted, señor Ministro del Interior, sabe de lo que está hablando. Bueno, mira, son 19 mil casos acumulados en los procedimientos disciplinarios de la policía. Y se juzgó que la mejor manera de acelerar esos procesos era reduciendo a una instancia. Porque igual hay la posibilidad de ir al Poder Judicial. Esa única instancia ha sido reconocida como constitucional por el Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia que interpreta la Constitución. Pero el fukimorismo no ha querido aceptar eso. Bueno, me dicen que es el congresista Miyashiro, el congresista Salazar, ¿no? Sobre todo Miyashiro. El general Miyashiro ha insistido mucho en esto. Y bueno, ellos tienen los votos y hemos llegado a este acuerdo. Ojalá que ese acuerdo se respete y podamos garantizar que sigamos teniendo un régimen disciplinario moderno, con dos instancias, bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso retrasará un poquito más las cosas, pero permite preservar las otras novedades que traía la propuesta del Ejecutivo. Si el Ejecutivo presenta un proyecto de ley, eventualmente, porque todavía no ha llegado a la votación del Pleno, que haga lo mismo con el 1323. Es decir, presentar un proyecto de ley aparte. Pero ya se ha presentado la propuesta, lo ha hecho Leila Chihuán y Miguel Castro de Fuerza Popular. ¿Usted está satisfecho con esa propuesta? Mira, yo no le he visto en detalle, Enrique, sé que se ha anunciado que se presentaría el lunes, no sé si efectivamente se presentó, pero si va en la línea de lo que habíamos propuesto nosotros, que la orientación sexual y que la violencia de género sean agravantes en la comisión de los delitos, estamos satisfechos. Y vamos a ver si el fujimorismo de verdad demuestra que no quiere eso o termina aceptando estas modificaciones, porque el argumento hasta ahora de ellos ha sido que no estaba facultado el Ejecutivo para legislar sobre esto. Pero en el fondo yo creo que ellos han, digamos, terminado cediendo ante las presiones de los sectores más conservadores que no quieren saber nada. No quieren saber de género, no quieren que se mencione la palabra género. Tiene que ver con el enfoque género y sobre todo con la protección de minorías que son muy vulnerables, que requieren por parte del Estado y la ley una protección porque con frecuencia son amenazadas en su integridad, en su vida, precisamente, ¿no es cierto?, por la orientación sexual y el enfoque género. Un minuto más les pido a la mesa. Conversábamos sobre el fujimorismo, ya hablando en términos políticos. El fujimorismo parece haber endurecido su posición con respecto a todos estos temas. ¿No estará jugando finalmente a la polarización? ¿No estará jugando a apuntar a que somos un país dividido en esas materias y que todos estos asuntos, como está ocurriendo en otras partes del mundo, terminen siendo, definiendo, digamos, como factor de identidad política? ¿No será que el fujimorismo está apuntando a eso y dentro de esa línea puede ser válido? ¿Qué opinas? Mira, no logro entender cuál es la lectura porque esto ha acompañado también de la decisión de poner en cuestión la libertad, amenazar la libertad de prensa en el Perú con un par de proyectos que han sido ampliamente rechazados. La verdad que no entiendo qué busca el fujimorismo con esto. Estamos saliendo, ¿no es cierto?, de la atención a la emergencia, entrando a la rehabilitación y reconstrucción. Deberíamos mantener, pues, el espíritu de unidad nacional y aparecen estas medidas, más bien de naturaleza divisoria, que creo que a ellos no los ayudan porque el esfuerzo, digamos, del fujimorismo era recuperar el centro. ¿No es cierto? Fue eso, digamos, la Keiko de Harvard fue precisamente ese esfuerzo. Nada más lejos de Harvard que esta semana. Muy lejos de Harvard, efectivamente. Yuno Costa, gracias por estar con nosotros esta mañana, 8 y 28. Vamos a ir a una pausa. Regresamos inmediato en TV Perú Noticias. No se vayan.